Hola amigos de la Asociación Uruguaya Música, Arte y Cultura. Soy Manu Blanco, dichoque, presentador, artista y director de Radio Murta. Estoy encantado de saludaros, de enviaros un abrazo muy grande, especialmente para todos los uruguayos y uruguayas aquí en nuestra preciosa isla de Mallorca, en el archipiélago Balear. Y os deseo muy felices fiestas de la independencia de Uruguay. Os envío un abrazo muy grande, un beso enorme y viva Uruguay para todos los charrúas. Un abrazo.